Enorgullación de la provincia Mariscal Luz Uriaga Distrito de Llama Cacerío de Pantamarca Aquí está Mata Vamos llevando alegría Con el conjunto musical Los cebros de Pongabamba Ahí, ahí Quatua, 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 hanampa Abinata pata Ikeh mayukuna kuchumpita Waigo tasuta, suta Waigo tasuta, suta Halumi, shuma, naqso Lobinata pata, sho Ishkay, paloma, nobli, suma Unkanacu, shuma, koyana Puyanga, pusaginoso Yamineto Huayyunga, pusaginoso Un paisanito, un cuyanga, un sardino, un yaminito, un huayyonga, un sardino, un paisanito Detayoso kainikiwan, sobrado kainikiwan, huakati margaiki, yaquisi margaiki Kananga rika iku ya, kananga gawa iku ya, xanilla, xanilla ta, uka senka diri tuta Detayoso kainikiwan, sobrado kainikiwan, huakati margaiki, yaquisi margaiki Kananga rika iku ya, kananga gawa iku ya, xanilla, xanilla ta, uka senka diri tuta A gozar, a gozar, Bernice Vega Berluri, Jaime Guerrero, Flor Berluri, César Vega Vamos Milber Benítez, Magdalena Vega Gente linda del distrito de Musa Así se baila Con el respaldo y la calidad De costumbres del Perú Producciones ¡Galelulo, galelulo! ¡Vamos, mata! 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 Olvidemos esos recuerdos Que solamente hacen suspirar Y atormentan la vida Que siga la cadena Con los cedros de Pomabamba Y la voz en sueldo el Chinoichi ¡Mata! 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 ¡Mata!